Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy te presento este video en donde vamos a hablar acerca de todas esas dudas que las personas tienen con respecto a esta nueva actualización o este nuevo sistema operativo que es Windows 10. Muchos de ustedes han empezado a ver notificaciones en su barra de tareas en donde se les está ofreciendo hacer una reservación con respecto al software para que se vaya descargando y de esa manera el día que está supuesto a salir todo mundo ya lo tenga instalado. Vamos a hablar también acerca de qué programas van a dejar de funcionar para que estés al tanto y muchísimas cosas más. Pues bueno, me encuentro en este momento en la página de Microsoft en donde ha hecho esta página precisamente para aquellas personas que tienen dudas. Vamos a abarcar algunas de las preguntas más usuales debido a que son bastantes. Muchos de ustedes ya conocen a lo mejor más de la mitad, muchos no, pero pues bueno vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es lo básico acerca de esta nueva actualización? Pues bueno, en primer lugar Windows 10 va a estar disponible como actualización gratuita, pero está mencionando Microsoft muy claramente para sistemas operativos calificados como Windows 7 8.1 al igual que teléfonos con sistema operativo 8.1 y la actualización va a estar disponible este próximo 29 de julio del 2015. Muchos se preguntan si realmente esta actualización va a ser gratuita. La actualización de acuerdo a Microsoft va a ser una actualización completa, no va a ser de prueba tampoco, va a ser completa como te menciono y va a ser completamente gratis y vas a tener un año completo para prácticamente hacer esta actualización. Yo por ahí escuché que después del año lo iban a cobrar, no sé qué tan cierto sea o además si ellos pretendan cambiar esta información más adelante, pero tienes un año para hacer este tipo de actualización para que no pagues. ¿Cómo vas a conseguir la actualización de Windows 10? Pues bueno, tal y como lo mencionamos, ya se están presentando notificaciones en los sistemas operativos para hacer este tipo de reservación. Esa es la única manera en este momento de poder hacerla y solo espera a que te aparezca la notificación en la barra de tareas para que a continuación hagas tu reservación y próximamente se descargue. ¿Qué pasa cuando haces la reservación puestada? ¿Tienes que esperar? Pues bueno, se supone que cuando tú haces la reservación se te hace como un pequeño scan para ver si tu sistema operativo en este momento, el que estás utilizando, es compatible para instalarse Windows 10. También se menciona que durante el tiempo de espera en lo que va a salir finalmente en julio 29, se van a ir descargando lo que son los archivos necesarios para realizar esta actualización para que el mero día que ya esté disponible, prácticamente tu actualización sea más rápida. Como nosotros entendemos, a veces los sistemas operativos pesan demasiado, entonces pues bueno, de esta manera lo podrías conseguir mucho más rápido. ¿Cuáles son los requerimientos? Esto me lo preguntan a veces muchas personas. Aquí nos está mencionando Microsoft que uno de los requerimientos es que tu computadora sea compatible con el sistema operativo y que tú tengas una versión de Windows 7 genuina, tal y como lo estás leyendo aquí, con al menos el Service Pack 1 o la actualización de Windows 8.1. En pocas palabras, Windows 7 y 8.1 son compatibles para la actualización. Pasando a la próxima pregunta, si compras una nueva computadora el día de hoy, ¿puedes actualizar a Windows 10? La respuesta es sí. Y te voy a mencionar lo que ha sucedido con otros sistemas anteriores, como por ejemplo Windows 8. Si tú comprabas una computadora y venía con Windows 8, pues obviamente tú tenías la actualización a 8.1 completamente gratuita. Así que por eso no te preocupes. ¿Qué tiempo tarda en instalarse la actualización? Aquí te están diciendo que toma 20 minutos, pero yo quiero mencionarles que también va a depender de la velocidad de tu computadora. Si tú tienes una máquina con no muchos recursos, pues considera que puede tomar un poquito más. ¿Cómo haces la reservación? Pues bueno, ya hace un momento les mencioné que únicamente para hacer la reservación vas a recibir una notificación en la barra de tareas junto al reloj, en donde tú tienes que poner tu correo electrónico, etcétera, para reservar y que de esa manera los archivos se vayan descargando para próximamente cuando salga el sistema, obviamente se te instale mucho más rápido. Estas dos preguntas las voy a saltar porque esto habla de la notificación que les acabo de mencionar en este momento y esta otra también la voy a anular porque ya les hablé cuál es la manera de reservarlo. Les mencioné que es en base a la notificación de la cual les he venido hablando. Aquí también preguntan si pueden cancelar esa reservación. La respuesta es sí, tú la puedes cancelar en cualquier momento. La manera de cancelarlo es exactamente junto al reloj donde te aparece la notificación. Si tú le das botón derecho, posiblemente te aparezca una opción que diga cancelar reservación y ahí lo puedes hacer de manera fácil. Esta pregunta es muy buena y es ¿puedes conseguir Windows 10 aún sin hacer reservación? La respuesta es sí. Aquí lo que nos está diciendo Microsoft es que la manera más fácil de conseguir el sistema o la actualización es obviamente por medio de la notificación reservando tu lugar, pero obviamente cuando salga va a estar también disponible para aquellas personas. A mi punto de vista la única diferencia con respecto a reservar y no reservar es que si tú reservas se te descarga todo de manera silenciosa por decirlo así y el día que salga se te instala automáticamente rápido. Esta pregunta también la voy a saltar porque es más que obvio que si tú tienes dos o tres computadoras, pues bueno, tú vas a poder instalar esta actualización siempre y cuando califiquen los sistemas anteriores que tengas instalados. Esta pregunta es muy buena y es exactamente lo que me está pasando a mí. Por ejemplo, yo todavía no tengo la notificación aquí junto al reloj en donde se me invite a hacer mi reservación. Les voy a mencionar algo con respecto a esta pregunta. Algunos programas van a dejar de funcionar y quiero aprovechar este espacio para mencionarles cuáles de ellos son. Por ejemplo, uno de los más importantes que va a dejar de funcionar va a ser Windows Media Center. Yo no sé si ustedes lo utilizaban o no, pero personalmente yo lo tengo instalado en mi sistema. Es por eso que quizás no me ha hecho la invitación debido a que si yo actualizo a Windows 10, básicamente voy a perder Windows Media Center ya que no es compatible. Si tú eres una persona que está utilizando Windows Media Center actualmente, considera que si actualizas a Windows 10 prácticamente lo vas a perder. También se van a perder una especie de juegos que venían en Windows. Me parece que el Game Hearts o las cartas de corazones, algo así. Yo casi no juego ese tipo de juegos, valga la redundancia. Y también se van a perder los gadgets de Windows 7. Yo no sé si alguna vez habías tenido por ahí tus gadgets en el escritorio. Eso también se va a perder. Ahora, si tú no tienes Media Center y tú crees que calificas para que te aparezca el mensaje de que hagas tu reservación, pero no lo estás viendo por alguna circunstancia, eso se debe a lo siguiente. Tú tienes que actualizar tu sistema operativo en este momento. Si tú no has hecho actualizaciones a Windows, es importante que actualices para que te aparezca esa notificación. De igual manera, puede ser que tú tengas apagado Windows Update. Si tú vienes a Windows Update y entras a lo que son las configuraciones, asegúrate de que estas actualizaciones no estén apagadas. Porque si están apagadas, es más que obvio que la actualización o que la notificación, mejor dicho, no te va a aparecer. De igual manera, aquí te están mencionando que si no te apareces es porque tú has bloqueado alguna funcionalidad con respecto a Windows Update. A veces yo sé que muchos utilizan por ahí cracks para Windows 7, Windows 8, etc. Y lo primero que les quitan son las actualizaciones del sistema. Entonces, puede ser que por ese motivo no te aparezca. De igual manera, te está diciendo que cuando tú utilizas un sistema operativo no genuino, tal y como lo lees de este lado, es posible que de igual manera no te aparezca. Vamos a pasar aquí abajo a ver qué tenemos. Esta pregunta es también muy buena. ¿Qué edición de Windows 10 es la que vas a obtener con respecto a la actualización? Si tú tienes el Windows 7 Starter o tienes el Home Basic o el Home Premium, vas a pasar automáticamente a Windows 10 Home. Si tienes Windows 7 Profesional o el Ultimate, vas a pasar a Windows 10 Pro. Si tienes la versión de teléfono de 8.1 al igual que el sistema operativo de PC Windows 8.1, pasarías al Home en el teléfono al móvil y los que tengan Windows 8.1 la versión Pro y la versión Pro para estudiantes van a pasar a Windows 10 la versión Pro. Vamos a ver aquí abajo qué más tenemos. Los teléfonos con Windows califican para esta actualización. Si todos los teléfonos que tengan instalado Windows 8.1 y que sean afiliados o que tengan que ver con Microsoft, obviamente van a recibir esta actualización. O sea, todos los usuarios, mejor dicho, para que quede más claro. Aquí están poniendo que si vas a conseguir todas las opciones o todo lo nuevo del sistema. La respuesta es que algunas opciones o funciones nuevas de Windows 10 requerirían de hardware avanzado para que pudiera funcionar de manera correcta. Y también se está especificando que Cortana no está disponible en todos lados. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que únicamente Cortana va a estar disponible en Estados Unidos. Espero equivocarme. Y de ser cierto, pues es más que obvio que no creo que tarden en los demás países en habilitarlo. Aquí otra pregunta. ¿Mis dispositivos o aplicaciones trabajarán con Windows 10? A pesar de que Microsoft dice que la mayoría de todos los programas, al igual que dispositivos, van a ser compatibles con Windows 10, como les acabo de mencionar, hay algunas limitaciones en cuanto a algunos programas. Lo que a mí me ha sucedido con respecto a actualizaciones en versiones anteriores, por ejemplo de 8 a 8.1, que de repente algunas de las aplicaciones como que funcionan raro. A mí me ha tocado desinstalarlos y volverlos a instalar para que se sientan bien. Yo no sé si vaya a ser la misma situación con esta actualización, pero en el caso de que sientas algo raro, pues bueno, es más que obvio que vas a tener que volverlo a instalar, removerlo, volverlo a instalar y de esa manera que te quede trabajando perfectamente. Y pues bueno, acá abajo Media Center va a estar disponible. Y aquí como les mencioné hace un momento, Windows Media Center no va a ser compatible con Windows 10. Lo que te está mencionando aquí, que cuando tú tengas alguna aplicación incluyendo Media Center que no sea compatible con la nueva versión, antes de que tú actualices, te va a aparecer un mensaje en donde te van a mencionar que ese programa no funciona. Tengo entendido que Microsoft removió la funcionalidad de Media Center debido a que mucha gente lo utiliza para reproducir únicamente DVDs. Yo creo que están muy equivocados porque habemos personas que lo utilizamos, por ejemplo, para ver televisión. Aquellas computadoras que tienen tarjetas de televisión integradas, pues bueno, Media Center era excelente para eso. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá algún día más adelante cambien de opinión y de esa manera hagan por lo menos una versión compatible o creen algo nuevo. Esta próxima pregunta dice que si todas tus cosas van a estar en la nube. En realidad Windows 10 y cualquier otro sistema operativo, como nosotros entendemos, todos nuestros archivos, todo lo que tenemos siempre se almacena en el disco duro. Aquí lo único que te están mencionando que OneDrive es lo que te permitiría almacenar ciertos documentos en la nube. Recuerda que este servicio es completamente gratuito por parte de Microsoft y que también es opcional el utilizarlo. Pero pues bueno, ellos te recomiendan que lo utilices para que puedas acceder a tus archivos desde cualquier lado. Y pues bueno, antes de despedirnos, quiero hablarte de los mínimos requerimientos para poder instalar esta actualización de Windows 10. Aquí se te está recomendando en la misma página oficial de Microsoft que tu computador en este momento debe tener o Windows 7 con el Service Pack 1 o Windows 8.1. Y también en cuanto a las características de tu máquina, 1 GHz. En cuanto al procesador, 1 GB de RAM para los sistemas de 32 bits y 2 GB de RAM para los sistemas de 64. Recuerda que son los mínimos requerimientos. Disco duro vas a necesitar al menos 16 GB para 32 bits y 20 GB para 64 bits. La tarjeta de video, al menos esto que tú estás viendo aquí y el display o la pantalla, esta va a ser la medida. Ahora la pregunta que falta contestar. Aquellas personas que tienen sistemas operativos piratas en este momento, craqueados, etcétera, van a poder actualizar. Pues bueno, ha habido tanta controversia y ustedes saben que Microsoft a fin de cuentas cambia todo. Puede ser que ahorita te dé una información y al rato ya hayan cambiado todo. No lo sabemos. Pero de acuerdo a CNET en español, me parece que sigue todo igual en donde Microsoft te va a permitir actualizar, pero al actualizar tu sistema va a seguir siendo pirata o va a seguir siendo no genuino o en pocas palabras no va a tener el registro oficial como si lo hubieras adquirido. No entiendo el por qué, si se supone que lo van a dar gratis, pero pues bueno, solo Microsoft sabe por qué hace las cosas. Entonces quiero despedirme el día de hoy. Espero esta información te haya sido bastante útil. Déjame tu comentario debajo de este video y agrega otras preguntas que puedas tener, dudas o cualquier información adicional que quieras agregar para que las demás personas lo lean. Si te gustó este video dale un me gusta, compártelo en las redes sociales y te veo en la próxima. Mi nombre es Omar Castañeda. Muchísimas gracias.